Con el fin de atender la demanda de agua en el sector centro de Torreón, se perfora un pozo en la Plaza Madero, el cual presenta un avance de un 70% y entrará en funcionamiento en un mes para beneficiar a más de 30.000 habitantes. Javier Herrera, gerente general de Simas Torreón, informó que el nuevo pozo Madero forma parte de los que se perforarán y entrarán en operación este 2017 y así tener en marcha más de 26 nuevas fuentes de abastecimiento. Se atenderá la demanda de líquido de los sectores del centro de la ciudad, los cuales fueron rezagados por varias administraciones en cuanto a la inversión en materia de agua potable.